¿Qué tal, Diana? ¿Qué tal, Diana? ¿Qué tal, Diana? Gracias, muy buenos días. Ángel, bueno, pues ahí está. Yo creo que Guerrero sigue sin gobernador porque si ha sido Rogelio Ortega algo, es un gobernador omiso, que parece ser que lo único que hace es justamente eso, no gobernar. Gracias. 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 Gracias.